Marcita, Marci, dame apagándola. Muy buenos días, estimadas amigas y amigos en el Ecuador y muy buenas tardes en Europa. Nuevamente, como cada domingo lo estamos haciendo, en un diálogo sencillo desde el Ecuador con el abogado Lenín Sánchez. Como siempre, analizar la coyuntura política que estamos viviendo día a día, sorpresas día a día, nada de obras desde luego, pura sorpresa, puro escándalo, pura corrupción del gobierno de todos. Estimados ciudadanos, este domingo, como es de costumbre, como los estamos haciendo de costumbre con ustedes, un saludo cordial a nuestros seguidores a través de esta plataforma de Facebook en cualquier parte del mundo que se encuentren. Gracias por sus comentarios, gracias por sumarse a esta transmisión en directo, y especialmente porque queremos hacer uso de nuestros derechos a la libertad de expresión que tenemos cada ciudadano para manifestar nuestra disconformidad en este catastrófico gobierno que estamos viviendo. Bienvenido, doctor Lenín, con su análisis profesional y como quería en esta mañana tocar el tema de su propuesta, una propuesta innovadora que no se ha escuchado de otros actores ciudadanos, de otros actores que tratan de defendernos en derecho a la mayoría de los ecuatorianos orientándonos con sus análisis jurídico. Usted ha propuesto algo novedoso, como dije, y es la oxigenación política urgente. Quisiéramos que usted nos explique la definición, el concepto mismo de esta propuesta, abogado Lenín. Adelante con su explicación. Estimado Monolito, muy buenos días, un cordial y fraterno saludo para las personas que al momento se encuentran en sintonía de esta fanpage, al Ecuador, al mundo entero. Nuevamente, gracias por la oportunidad, gracias por tomarme en cuenta desde tan lejos. Aquí estamos para aportar con todo lo que hemos aprendido en el transcurso de la vida, tanto personal como profesional. Y sí, efectivamente, yo estoy proponiendo una oxigenación política urgente. ¿Qué es una oxigenación? No volver a respirar esos aires de indolencia, esos aires de inhumanidad, esos aires de desastres, esos aires de crímenes, a los que nos han tenido acostumbrados durante muchos años, y principalmente en este gobierno. Oxigenar quiere decir ya no respirar aires de la politiquería. Oxigenar quiere decir respirar aires de verdaderos políticos, de personas que estamos dispuestos a arrimar el hombro por el Ecuador, de personas que estamos dispuestos a dar el todo por el todo, de personas que, como estamos haciendo un trabajo en este caso en territorio, al menos tratamos de hacer algo en beneficio del pueblo. Pido mil disculpas por mis cachorros que al momento también se encuentran en la entrevista, pero bueno, ese es el pueblo, ese es el pueblo. Aquí no hay nada escondido, todo es espontáneo. Aquí no hay poses, Manolito. Entonces, como decía, la oxigenación es encontrar nuevos aires para el Ecuador, para que nosotros seamos un referente incluso a nivel mundial, porque no descuidemos que solamente Ecuador se encuentra sumido con actos de corrupción. Hay muchos países. Así es que si nosotros empezamos desde Ecuador a hacer las cosas como se deben, otro va a ser el rumbo que toma en nuestro país. Si nosotros como ecuatorianos tomamos el rumbo, tomamos la batuta y tomamos la escoba para barrer la basura en nuestro país, créase, créase, Manolito, que nuestra casa que se llama Ecuador, ya no va a haber esos aires de sociedad. Y como dije, esos aires que hueren a criminalidad por tanta muerte desatada en este gobierno. Con esta propuesta, ¿a quién va dirigida? ¿A qué sector ciudadano, abogado, va dirigido? Pues, como usted ve, los grandes beneficiarios del gobierno son la banca, especialmente la banca, dice que los empresarios que no crean empleo despiden trabajadores. Claro, ellos son los beneficiarios. Pero la propuesta suya, ¿a qué sector de la población está más orientada a su llamado, doctor, por favor? Esta propuesta va dirigida a los sectores que siempre hemos estado ahí. Pero nunca nos han hecho caso, nunca han visibilizado propuestas coherentes. Esta propuesta va dirigida al pueblo, solo pueblo. Como dije en un programa anterior, si es que hubiese empresarios, banqueros, telefónicas, y petroleros que quieren animar al hombro, otra sería la realidad que estuviéramos atravesando. Pero esta propuesta de oxigenación va dirigida netamente a nosotros, a nosotros como pueblo. A Segunda Caguas, a Lenin Sánchez, a los Peré, a los Matamba, a los Yumikinga, a los Churuchumbi, a los Calazacón, a los Aguavil. A esas personas van dirigidas. Porque lastimosamente si esperamos encontrar nuevos aires de oxigenación para la política, no podemos contar con las grandes élites que han gobernado nuestro país. Porque esas grandes élites que han gobernado nuestro país, simplemente lo que han hecho es destruir en pedazos todas las ilusiones y esperanzas que nosotros hemos tenido como ecuatorianos para buscar días mejores. Doctor, entonces, ojalá, aparte de ya la presentación que hubo por parte suya en la Corte Constitucional y muchas acciones que usted está realizando con el propósito de orientar, defender los intereses específicamente de los trabajadores, yo pienso que, y veo, que hay ciudadanos que van captando su mensaje en este caso para realizar esta oxigenación, que yo lo entiendo como una depuración política, pienso que también sería así, ¿no? Ojalá algún día su propuesta patriótica se dé lugar y todos en conjunto trabajemos en esa dirección de oxigenar a todos estos actores políticos que tanto daño nos han hecho y nos están haciendo específicamente en este gobierno, doctor. En otro de los análisis que solicito en esta mañana, doctor, ¿cómo lo ve, cómo lo analiza? La famosa renuncia del vicepresidente Otto, que solamente se dedica a la foto, ¿no? Bueno, quisiera que la ciudadanía entienda desde su punto de vista el análisis sobre este proyecto de Lenín Moreno de poner a María Paula Romo como vicepresidenta, luego coger el avión y irse y todo resulta como el plan que han tenido. Doctor, desde su visión, por favor. Manuelito, antes de entrar en ese tema del señor Otto Sonnehorner, usted dijo que algún día encontremos la oxigenación política urgente. La historia nos llama y el Ecuador nos reclama para hoy día, en los actuales momentos que estamos atravesando en nuestro presente, oxigenar políticamente todos los estamentos del Estado. Ahora, el momento es hoy, el momento es hoy, Manuel, porque si es que dejamos que nuevamente las clases delitistas formen parte y secuestren el poder, van a acabar con lo poco que tenemos. Y lo poco que tenemos es lo que estamos hablando en este momento. Al menos podemos opinar, al menos podemos discernir, posiblemente más adelante. Quieran matarnos, quieran callarnos y quieran acabar incluso con la libre expresión. Entonces, por eso, Manuelito, yo considero que el momento histórico es ahora. Hoy día es cuando nosotros necesitamos y reclamamos una oxigenación política urgente. Hoy día es cuando debemos enterrar a los grandes dinosaurios políticos que son dueños de partidos, que quieren ponernos candidatos a dedo, que quieren ponernos candidatos que no representan absolutamente a nada ni a nadie. Con respecto a la renuncia del señor Otto Sonnel Hosner, quiero manifestarme en los siguientes términos. Esto ya era el aviso de una muerte anunciada. En la historia de un país jamás hemos visto tantos pasos de vicepresidentes en un solo gobierno, tanta ineficacia, tanta podredumbre. Sin embargo, el señor Otto Sonnel Hosner se le va a indicar que ha luchado contra la corrupción. Públicamente le emplazo al señor para que indique cuántos son los detenidos que ha habido en estos actos. Públicamente le emplazo para que me indique cuántos millones se ha recuperado fruto de la corrupción. Vemos una investigación que lastimosamente no se ha hecho seria. Entonces hoy día quiere ser el salvador. ¿El salvador de qué? Puede ser el salvador, pero de sus empresas, de su grupo elitista, de su grupo odioso, de ricachones, que quieren simplemente seguirnos pisoteando y humillando, como han estado acostumbrados en la historia republicana del Ecuador. Y eso nosotros no tenemos que permitir. La bandera de lucha de él dice que es el hecho de haber estado en territorio, el hecho de haber visitado hospitales, el hecho de haber inaugurado. Yo me pregunto cuántas iniciativas tuvo para al menos paliar esta crisis que estamos atravesando del COVID-19. Yo me pregunto cuántas obras nacieron de la iniciativa de él para que esté inaugurando en este gobierno. Yo me pregunto cuál es su bandera de lucha. Si aquí lo que no ha hecho es absolutamente nada. Lo que ha hecho, como usted bien dijo, es estarse tomando fotos. Y esas fotos son las que hoy día le sirven para salir adelante y decir, yo soy el presidente de los ecuatorianos. Señor, para empezar hay que empezar a nacionalizarnos aquí en el Ecuador. Necesitamos gente, como dije, gente que pertenezca al pueblo, para que pueda rescatar y pueda ser empático con nuestro país. Con respecto a la terna que ha lanzado el licenciado, bueno, ya nos tiene acostumbrados a desastres y este es un desastre más que públicamente lo ha hecho. Está María Paula Romo, está el torero Roldán y está una señora María Muñoz. Pero, ¿quién es María Paula Romo? María Paula Romo es la que estuvo implicada en la revuelta de octubre del año pasado como ministra de gobierno, conjuntamente con Jarrín. Es la responsable de la masacre que se dio en las calles. Esa es María Paula Romo. María Paula Romo es la implicada en el manejo y la entrega de hospitales a los vagos, discapacitados, asambleístas que tenemos para que entreguen su voto a favor de este gobierno. Esa es María Paula Romo. ¿Quién es Juan Sebastián Roldán? Juan Sebastián Roldán es el hijo del embajador de España, el que gana así más de 12 mil dólares, mientras tú, a ti ecuatoriano, te quieren pagar 180 dólares. Ese es Roldán. ¿Quién más es Roldán? Roldán es el implicado en apropiarse del paquete accionario del proyecto minero Yurimagua, perdón, ubicado en Cotacachi. Ese es Roldán, el segundo de la terna. ¿Quién es María Muñoz, la directora de aduanas? ¿Qué hizo? Fue la responsable de importar los autos de alta gama para tanto discapacitado que hoy por hoy nos ha estado gobernando. Esa es la terna de este licenciado. Una terna con falta de escrúpulos. Una terna con falta de ética, de principios, de morales. Y sobre todo, de empatía con el pueblo. Tenemos una terna ahí de criminales. Porque criminales solamente es acabar con la vida de un ser humano. Criminales es acabar con las ilusiones, la esperanza y oportunidades de todo un pueblo que reclamamos justicia. Doctor, es bárbaro lo que acabo de escuchar. Si la directora de aduanas, la que dejaba de entrar entonces los carros de lujo de los discapacitados, ahora va para vicepresidenta. ¿Qué podemos esperar, abogado, entonces, con esta banda? No podemos esperar nada bueno, mi estimado compañero. No podemos esperar nada bueno. Lo que vamos a esperar es lo peor. Como dijo el banquero, lo mejor está por venir en el Banco de Guayaquil, en el gobierno del licenciado, lo peor está por venir. Lo peor está por venir, estimados ecuatorianos, porque lo que estamos atravesando no es ni siquiera una quinta parte a lo que se nos viene. Se nos viene represión, se nos vienen más muertes, y se nos viene una renuncia de un incapaz, no solamente de discapacitado físico, sino de discapacitado mental, que pronto va a alargarse con toda su familia a Miami, a disfrutar todos los millones que ha saqueado aquí en el país. Y en ese momento, será cuando María Paula Romo asuma la presidencia del Ecuador, será cuando María Paula Romo tome las riendas de este país, de este país soberano, y empezará a acabar con las vidas de todos y cada uno de nosotros, por querer mejorar nuestros días, por querer encontrar mejores días para nuestros hijos, por querer encontrar mejores días para los niños y jóvenes que hoy día están sumidos en las drogas. Esa va a ser María Paula Romo, y ese va a ser el gobierno de la represión. Un gobierno que será recordado, no solamente por los ecuatorianos, será repudiado por el mundo entero. Pero hay que tomar en cuenta que a estos miserables, el poder no les desperigne, el poder pronto se les acabará, y ese poder terminará en cuatro paredes, en una cárcel, que es donde deben estar. Y al licenciado, al licenciado que se aliste, porque el rato que acabe su poder, igual queremos verle refundido en una cárcel, en un lugar donde no exista una persona que empuje su silla para que sienta lo que es estar postrado en el campo, en la ciudad, y que nadie llegue con asistencia humanitaria, que nadie llegue con asistencia alimenticia, y de salud. Y eso estamos sufriendo el pueblo, mi estimado Manuel. Realmente, esto es inaceptable, ya es del colmo de lo que nos de lo que nos espera. Abogado, pasando a otro tema, usted habrá conocido ya el decreto del licenciado Moreno, el 1094, en el que, como ya estaba anunciado, también, desde hace tiempo, por analistas de primer nivel en el Ecuador y a nivel internacional, sobre la privatización de la refinería Esmeraldas. Este decreto 1094 se ve que lleva a propósito ya la privatización disimulada con palabras adornadas, pero el efecto será la automática subida de combustibles que afectará pues a toda la mayoría de la clase pobre de nuestro país. Doctor, un análisis sobre ese decreto, por favor. Bueno, estimado Manuelito, el hecho de que usted se encuentre lejos de nuestra patria no implica el hecho de que, por ejemplo, hay que tomar en consideración que esto ya venía preparándose desde el año pasado. Esto ya se encontraba orquestado en el mes de octubre y esto ya tuvo que haber salido en el mes de octubre. Si no es por la revuelta por los muertos que hubo protestando en las calles, esto ya hubiera salido. Esto ya estaba preparado. Lastimosamente, líderes indígenas que no representan a las nacionalidades de pueblos amarraron tan bonito, pero amarraron para sus intereses. Porque si hubieran parado como hombres si se hubieran bajado bien su correa, posiblemente esto no hubiera pasado. Y hoy por hoy todo lo que está pasando ya se venía preparado. esto ya se hubo preparado. Así como ya se hubo preparado la rebaja de los sueldos para los trabajadores. Así como ya se hubo preparado la rebaja de horas para los obreros y trabajadores. Así que no nos de asombro. Lo que usted bien dice es simplemente lo que quiere es privatizar a la refinería y con ello los combustibles subirían de una manera escapitosa. La refinería de Esmeralda es la principal planta refinadora de aquí del país y es lo único que tenemos y es lo único que quieren privatizar. Es lo único que quieren vender. lo poco que nos queda se nos quiere llevar en peso aquellas personas que siguen gobernando y con gobernando con este gobierno nefasto. Esas son las personas que como Roldán que quiere apropiarse de un proyecto minero. Hay grandes personajes que quieren apropiarse de una refinería de Esmeraldas que quieren apropiarse del petróleo. Eso es lo que tenemos con este gobierno ecuatoriano. Reaccionemos ya. La hora de levantar nuestra voz es ahora no más adelante. El presente está en juego. El futuro lo hacemos tú y lo hacemos yo. No esperemos nada bueno en estas elecciones. En estas elecciones es nuestra gran oportunidad para enterrar a todos los partidos políticos. En las próximas elecciones no vamos a tener ninguna posibilidad. En las próximas elecciones posiblemente vengan los hijos de los Bucarán o los nietos de los Bucarán y que somos fáciles de olvidar posiblemente se metan en la retina. No olvidemos todos los delitos cometidos en este gobierno del cual hizo un manifiesto público y se le emplaza a la señora Diana Salazar fiscal de la nación para que haga algo con respecto a ello. Tenemos lo del señor Iván Granda que construyó un circo con más de dos millones de dólares. Tenemos la corrupción del señor Paul Granda del IES conjuntamente con su alcahuete loca con su cómplice con su cómplice Tenemos la negociación de los que alimenticios de ayuda humanitaria de esta señora Ocles que manejó una cartera de riesgo de todo un país que se fue burlando y hasta ahora se burla. Tenemos los casos de corrupción de Abdalá Bucarán de toda la familia de Bucarán y hasta ahora no hay resultados. Tenemos los casos de corrupción de este señor Salcedo y hasta ahora no hay resultados. Y hoy por hoy está de moda los carnets de discapacidad pero no nos centremos y nos concentremos en los carnets de discapacidad. Centrémonos y concentrémonos en todos los delitos cometidos en este gobierno que tienen que responder ante la justicia ante una justicia que no sea parcializada ante una justicia que vaya y determine cuáles son los responsables directos de haber afectado el erario nacional. Doctor, muchas gracias por todo este análisis del día de hoy. En honor al tiempo, doctor, le invito que para el día próximo domingo también en este mismo espacio podamos analizar ya que día tras día amanecemos con novedades con novedades crueles en todos los aspectos de la vida del país. Un mensaje final para nuestra audiencia, doctor, y agradecerle por este espacio y el tiempo de compartir con nuestra ciudadanía. Bueno, quiero aprovechar este espacio para reclamar a los ecuatorianos un poquito de sintonía, ya que queremos mejores días para nuestro Ecuador. Queremos que este Ecuador soberano vaya por la línea recta, que ya no existan más casos de corrupción, que exista igualdad, que exista equidad, que existan oportunidades, que sea un país humanista, que sea un país progresista, eso es lo que reclamamos, Manuelito. Mejores días para nuestros hijos, mejores días para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Vamos al rescate de esa juventud que se encuentra sumida en la enfermedad de las drogas y nadie hace absolutamente nada porque lo que nos quieren es tontos. Eso es lo que quieren de nosotros, que no opinemos, que no discernamos, que no debatamos, que no aportemos, que ellos sean los iluminados que manejen este país. Es hora de despertar. Dicho sea de paso, mi estimado Manuelito, aprovecho este canal digital para invitar a todos los ecuatorianos a hacer presión por la acción de inconstitucionalidad que he planteado. No descuidemos lo que esté pasando en la Corte Constitucional. El doctor Enrique Herrería es quien conoce de ese accionar. Y el doctor Enrique Herrería será el responsable de dar una respuesta y solución a esta petición que hemos planteado. Esta petición que va a favor de los obreros, que va a favor de los trabajadores, que va a favor de que no le rebajen sus horas de trabajo, que va a favor de que no se rebajen sus sueldos. De esto se trata esta acción de inconstitucionalidad del cual tú, yo y todos los ecuatorianos debemos estar inmersos porque somos los responsables, somos los vigilantes, somos quienes debemos presionar para que este juez constitucional acepte nuestra petición. Recordemos que él está parcializado a las grandes élites, él pertenece al Partido Social Cristiano y la historia le pedirá una explicación en la eventualidad que vaya a fallar en contra de lo que hemos planteado. Y si falla a favor, pues tendrá el respaldo popular y será bien recordado en sus días como político. Estimado Manuel, un fuerte abrazo nuevamente para usted y reitero mi agradecimiento por el espacio brindado. Que Dios nos bendiga y reclamamos aire de oxigenación para nuestro Ecuador. Reclamamos mejores días. Que Dios nos bendiga. muy agradecido a usted doctor y nos veremos el próximo domingo. Que pase un buen fin de semana usted y su familia y a ustedes estimados ciudadanos ecuatorianos. Muchas gracias por la sintonía y nos veremos en el próximo domingo en este mismo espacio a través de las redes sociales como lo estamos haciendo. Hasta pronto estimados amigos. doctor ya estamos fuera del aire tengo justamente estoy atrasado de la otra reunión nos vemos doctor No se transmitió Manolito ¿Dónde? No se transmitió en Facebook No me diga Ajá Sí Mierda ¿Cómo le reclamó la entrevista? No creo pero si si le iba a transmitir No Manolito no se transmitió No se preocupe está grabado doctor le subo a las redes Ya suba le suba al Facebook Manolito para yo compartirlo Vale vale está grabado ya le subo después de la reunión le subo La última la última actividad suya Vale vale entonces yo le subo el archivo Ya me avisa Manolito para compartirle Disculpe me vea el apuro a lo mejor no configuré bien pero si estaba en el aire acabo acabo de acabo de cerrar la transmisión Eso le pasa por estar pensando a la María Paula Roma Bueno doctor un gustazo ya le subo Ya hasta luego Un fuerte abrazo bendiciones